Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini, Interbloque Federal, Provincia de Buenos Aires. ¿Nos escucha el diputado Sarguini? Ahora sí. Gracias, Presidente. Lo escuchamos, adelante. Estamos tratando un proyecto de ley que si no fuera por nuestra historia no sería necesario. No sería necesario ni este proyecto de ley ni un proyecto de ley que con un grupo de compañeros de este Interbloque, el que formo parte, hemos presentado hace ya hace un año. Pero nuestra historia indica, y excluyo el año que acaba de terminar, el 2020, que de los 36 años de vida democrática, 32 de ellos tuvimos déficit fiscal. La historia indica que hasta la última renegociación, Argentina ha tenido cuatro renegociaciones de deuda con quitas. Y hasta esto minimiza, hay veces, la crisis de deuda porque disimula otras formas de default como existieron en algún momento de nuestra historia, como los canjes forzados y hasta yo diría los reperfilamientos. Todo aquel incumplimiento de un pago tal cual ha sido convenido en el contrato es una forma de default y expresa en alguna medida la crisis de deuda tan crónica a lo largo de nuestra historia. Y yo me hago cargo de esto, yo he tenido responsabilidades políticas en este tiempo y no veo que haya la misma disponibilidad de hacerse cargo quienes de una punta y otra de la grieta viven tirándose responsabilidades. Esta es nuestra historia y todos y cada uno de nosotros en la parte que nos toca deberíamos hacernos un poco cargo y entender que esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en esa historia de desaciertos que expresan estos números objetivos que acabo de señalar. Y así nos ve el mundo y por eso necesitamos esto. Yo creo que la ley llega a tratamiento por una necesidad conjuntural. Creo que llega a tratamiento ahora y no me parece mal porque abona a una mayor fortaleza para la negociación con el fondo que deseó la mejor negociación para el país. Pero en realidad las causas que motivan esta necesidad es esa historia. Porque si no, con haber cumplido la ley de convertibilidad fiscal del 99, la responsabilidad fiscal del 2004 y diría que con haber cumplido con la propia ley de administración financiera no sería necesario. Pero bueno, así estamos, así nos ven los mercados y porque así nos ven los mercados, estimado diputado Heller, yo he dicho y me hago cargo de lo que digo en la reunión de comisión que la Argentina ha emitido deuda con un rendimiento del 16%. Allí está el rendimiento. El riesgo país de hoy, 1.460, saque la cuenta sobre la tasa de base, ese es el rendimiento y no lo he dicho acusando al gobierno, ya demasiado dije sobre esos 1.500 millones que canjearon en dólares que eran en pesos. Ya sabe que no estoy de acuerdo con eso. Pero no menosprecie mi interpretación de las cosas, sé de qué manera se emitió la deuda, pero ese es el rendimiento, 16%. ¿Por qué? Porque el mundo, el mercado de capitales, desconfía de nosotros. Y esas son las razones por las que nosotros acompañamos esta ley, porque tiene un objetivo que compartimos y porque va en el sentido que entendemos que ayuda a resolver cuestiones buscando cumplir con ese objetivo. ¿Tenemos alguna diferencia? Sí. Para nosotros el artículo primero se queda a mitad de camino para hacer el hito que usted dice que esto ojalá lo sea. ¿Por qué? Porque pone limitaciones cuantitativas. La limitación cuantitativa que pone el artículo 1 es que es un porcentaje, el Congreso aprobará un porcentaje de emisión de deuda extranjera en moneda extranjera y en legislación extranjera sobre el total de la emisión que apruebe, que tiene que ver con el cálculo del presupuesto y es una restricción cuantitativa que está apoyada en el cálculo del presupuesto. Y sabemos que esto... Ya terminó, presidente. Y sabemos que esto queda sujeto a una suerte de debilidad que si uno analiza las ejecuciones del presupuesto, como lo que cada presupuesto ha dicho, desvirtúa mucho del límite que se quiere poner. Nosotros hemos propuesto un proyecto de ley, hicieron la 5785 de 2019, que creemos que va al fondo, que directamente lo que hace es modificar el artículo 56 de la ley de administración financiera y poner restricciones de orden cuantitativo y expresamente permitir determinadas razones para la toma de deuda. Creemos que eso es lo correcto. Vamos a votar en general, vamos a votar en particular. El compañero Casinero va a ser mucho más claro que yo en las razones. Y también digo, sí, estimado Gérez, el artículo 3, con lo que dice la ley de administración financiera, alcanza y sobra, porque prohíbe financiar gasto corriente en monedas extranjeras y en pesos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sarguini.